¿Cuáles son las mujeres capaces de emprender en distintas áreas, en distintas industrias? En algunos casos, las mujeres en situaciones más vulnerables que emprenden son capaces de generar movilidad social. Lo que a mí más me motiva de liderar proyectos en general de investigación o trabajar en equipos de liderazgo, desde el punto de vista de ser mujer, tiene que ver con el impacto que genero en las próximas generaciones, el impacto que genero en mis alumnos, demostrarles que efectivamente eso se puede hacer y se puede hacer bien, independiente de tu género. Y también creo que el rol que uno tiene, por lo menos en mi generación, es transmitirle esto de que sí se puede a las nuevas generaciones. Invitadas todas a hacer lo que ustedes quieran hacer. Si quieren entrar en el mundo de la economía, lo pueden hacer y son capaces. ¡Gracias!